La directora general del Patronato del Alhambra y Generalife, María del Mar, Villafranca, ha presentado el proyecto de restauración de la armadura de madera con vidrios de colores del Mirador de Lindaraja, una pequeña estancia situada en el norte de la Sala de Dos Hermanas y perteneciente al Palacio de los Leones. Manifestar nuestra satisfacción porque tenemos una pieza del Alhambra en mucho mejor estado de conservación que hemos heredado, que aquí queda demostrado que los profesionales que trabajan en el Patronato del Alhambra están no solo cualificados, que ya se les supone, sino también capacitados para abordar un proceso de intervención en el patrimonio desde la perspectiva del progreso, desde la perspectiva de la innovación y desde la perspectiva, al final, de transferir este conocimiento a través de su trabajo. El Servicio de Restauración de Maderas del Patronato del Alhambra ha sido el encargado de intervenir en este techo, pieza única de estas características que se conserva en el monumento, que a modo de linterna cenital está realizado a base de cristales de colores ensamblados en una estructura bovedada de madera. Nos encontramos con una pieza de un gran valor patrimonial que tenía algunos problemas importantes de conservación y que gracias a esta intervención yo creo que la podemos recuperar para muchísimos años. Porque además también en ese concepto que el Patronato lleva trabajando muchísimos años es que no solamente nuestra intervención termina el día que, de alguna manera como hoy, inauguramos esta intervención, sino que también hemos adoptado y estamos adoptando todas las medidas que nos garanticen esa conservación in situ y ese seguimiento de esa intervención en el futuro para que la vida de estas piezas sea todo lo prolongadamente posible que sea. La intervención en la armadura de madera, que ha tenido una duración de 12 meses, ha estado enfocada en facilitar el mantenimiento posterior del techo. Para ello se han colocado unas plataformas auxiliares abatibles con líneas de vida para la sujeción de los restauradores y unas ventanas de vidrio practicables desde el exterior que facilitan la entrada a la torre para las operaciones de conservación. Además se ha dotado a este espacio de una iluminación especial de última tecnología LED para percibir la riqueza y el cromatismo de la bóveda tras su restauración.